¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trostpilot excelente con más de 22.000 reviews y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! La semana que viene en Destiny. Salva la técnica poseída en el asalto de ocaso en la corrupta. Las pruebas de Osiris vuelven con por libre y más niveles, será más fácil subir rangos, obtener recompensas y Shaxx traerá grieta al crisol. En rotaciones tendremos juramento del discípulo como incursión y dualidad como mazmor. Ahora, vamos a buscar a Chul. Recordad que al haber estandarte de hierro no hay pruebas de Osiris y que este es el último estandarte ya de la temporada. La próxima temporada habrá tres estandartes por temporada, vale, tres semanas. Y también será otro modo, así que aprovechad ahora sobre todo que han mejorado la reputación que se obtiene al partidas, al llevar armadura y al llevar el emblema. También, por cierto, os recuerdo que el estandarte ahora que es viernes tiene los cuatro desafíos activos. Podéis completarlos todos y eso aumenta la reputación también. Dicho eso, como veis, a Chul lo encontraremos en la zona muerta europea, en Bahía del Viento, aquí en este acantilado. Y nos ha traído Señor de los Lobos, buena escopeta, quizás no tanto después de tantos nerfs que se ha llevado, pero está bien. Otro nos arnés de Raijo a 62, no me cunde con esos estados, no está del todo mal, exótico, pero con 62 no. Hombreras Colmillo de la Perdición, bien, con 63, es un bien muy raspado, es un 7. Yermo de Felwinter, con 62, buen exótico, malos estados. Y en cuanto a armas, tenemos falsas promesas, risúranmelo, siempre lo pronuncio mal eso. La naturaleza de la bestia, el lanzagranadas, código de ignición, vamos a ver si tiene las cegadoras. No tiene las cegadoras, aparentemente, y tampoco tiene carga automática, así que no me cunde. Fractatista, batida explosiva y afinado, no me cunde ninguna de estas, la verdad, las ventajas no me llamen la atención. Luego tenemos las armaduras casta de luz para todas las clases. Recordad que los estados cambian para cazadores y titanes, y los hechiceros. Los cazadores tienen guantes 61, pecho 60, casco 59 y botas 57. Seguramente el titano o el hechicero ha triunfado a alguno de ellos, porque si no vaya mierda de estados todos. Blue, halcón de luna con excedente e historia del hombre muerto con mira instantánea. Dicho eso, hemos terminado. Como os digo, no hay pruebas de Osiris, así que no me queda nada más que deciros que buen fin de semana. Iros a checar otros vídeos, como veis estamos subiendo la historia completa y vamos por la temporada 6, lo que significa que nos quedan otras 13 todavía para terminar la historia. Igualmente estamos en ello, id pasando a ver los vídeos y así juntos recordamos la historia antes de llegar a Lightfall, para prepararnos para Lightfall antes de Lightfall. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Ves a verlo. Ah, y por cierto, lo siento bro, pero no puedo unirme. Adiós. 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 Adiós.